Ya está. Esta pata, esta pata, esta mano está mejor que esta, aún así que se ven tan largos, pero está mejor, esa pata que esta, esa mano que esta, pero vean por ejemplo esta, el caballo se está, como ve esto, se ve muy, muy, muy este, recto, y vean como aquí se empieza a torcer, el casco hacia allá, si ven y ven como se está haciendo todo esto, eso, nos pasamos allá de acá. Ya, esta pata está mucho mejor que aquella, vean, pero demasiado, son demasiado corto el casco, de aquí a aquí es muy corto el casco, entonces está muy desgastado porque no trae herraduras, pero vean esta pata está mejor que aquella, o sea es lo que vamos a ver. Aquí vean, vean la pata como camina, como pone la pata, vean, ahí está, como el caballo pisa hacia adentro, aquí se ve luego, la pata como se ve más, se aprecia más el, el, lo mal del caballo que está pisando mal, y aquí a aquí. Vamos a tratar de, de acomodar eso ahorita, a ver, aquí se ve, simplemente aquí se ve como está el, el casco, vean, la altura de aquí, y la altura de aquí, como es, más, más bajo de aquí, que de aquí, el caballo está usando más esta parte, aquí se ve luego, luego, desde donde está usando el caballo más, los hombros, cuartos, y talones, el talón casi no lo usa, usa más estas partes de aquí, vamos a tratar de recortar, esta parte, de aquí para, balanzar el caballo, porque ahorita está imbalanzado el caballo, miren, vean aquí como se ve, esta zona, se corta, se corta, ya, 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 ya quedó el caballo, veanlo, ya está más, ya quedó más el, el balance, ahí está, voy a bajar la pata un poquito, que lo aprecen más, ahí se ve, el caballo, ya, 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 ya se, se perejó, ya lo, ya lo balanceé de este lado, y vean este lado también, ya quedó, ya la pisa es mejor, te dan cuenta, vale, ya quedó, miren, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, el caballo está pisando más desde aquí, para acá, está usando esta parte de aquí, de pinza, hombros y cuartos, está usando el caballo, y todavía en este lado casi no lo, más bien no lo usa, aquí se ve luego, esa parte, entonces lo que vamos a hacer es, hacer el recorte de este lado, y un poquitito aquí la, el talón, ¿vale? entonces, ahí está, bueno, ya te doy, ya, el pise ahí está, ahí está, ahí está el caballo, ya está pisando mejor, esta parte, todavía está un poco recta, pero, ya está con el balance y el caminar, el caballo tiene que mejorar, ahí está, ahí está ahí, el caballo ya, emparejó automáticamente hasta acá, la carona, la corona, y la corona, eso es, y vean, vean, vean la altura, de aquí a aquí, sí, pero, es más o menos por aquí, vean el casco del fallo, como está, como está desparramado esta parte, y esta parte está mejor que este lado, el fallo está pisando más de este lado, reto, ahí está allá, vean, vean el casco del caballo, como, está clavada la herradura, se van a tener cuenta aquí, vean, ahí tienen una soldada, ahorita vamos a tratar de, de acomodar, Ahí está El cabello aquí se ve que Tiene infección un poquitito Aquí Y está pisando más del lado de acá, miren Este lado, se ve desparramado O sea, está usando más este lado que este Aquí vamos a quitar la herradura Ahí está, si ven Aquí se ve la herradura clavada Pero está usando más este lado que este Vean la altura de este talón A este, ahí se ve, miren Luego se ve que está más alto este lado Que este Vamos a quitar la herradura Y vamos a ver el recorte Ahí está, ya limpio el casco Vean como todo lo que voy a A quitar el casco, aunque se ve así Está sano el casco, tiene ranillas sanas Tiene todo sano Este caballo aunque estaba mal Pero tiene los cascos sanos Vean aquí por ejemplo como se ve Le quité ranillas porque no tenía Pero Ahí está, miren Ahí está Ya quedó Una redondida El casco ya está más Más parejo Ya está Ya está más el El casco, si lo ven La batería Ahí está Voy a dejar un poquito Con un poquito de trunque Claro, Rara Pues no me pidieron Duario Ahí está Ahí está Bien Ahí está la diferencia También Escúchale Esta Muy bien ¿Quién quedó? No Claro No Múñita Vamos a ver Ahí está M36 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 Eso es todo con este paciente, ya quedó errado, ya no es el caballo que tenía sus cascos muy abiertos, ya quedó con más soporte, si te dan cuenta, ya quedó el caballo, ahí se ve, vale, entonces, pues eso es todo, quince.